...particulares, algunos de subastas u otros, fíjate, los de venta directamente de este tipo de inmuebles. El temita es que sale un poquito cara, está a un millón ochocientos mil dólares. ¡Guau! ¿Me la comprará de alguien? Es la casa de Oreiro y Moyo. ¿Han sacado las fotos ellos? Es la pregunta que me hago. Muy buenas fotos. Seguramente lo hizo la inmobiliaria. 656 metros cuadrados, la zona ustedes la conocían, la habían visto. Fíjense algunas fotitos, vamos a ver, ahí estamos viendo. Mirá, esta es la casa de Oreiro y Moyo que... Muy cerquita de Plaza Serrana. Está siendo vendida en internet. Si no tenemos algunos datos, igual sabemos dónde queda, pero por las dudas, ¿viste? En la publicación están los teléfonos, también tengamos cuidado con eso. Algunos datos de la casa. Algunos datos que tienen que ver con cómo es. Casa estilo Renacimiento Italiano, 1887, desarrollada en dos plantas. Un lote de 35 por 23 metros, gran jardín perimetral. Bueno, con esto la compro, ¿eh? Pileta climatizada, bien. Palmera de 200 años, importante galería con techos de 6 metros, con molduras y columnas de estilo, como para no comprar. El tema es, el único tema es, el único problema que yo tengo es este. ¿Qué problema le encontré? Ah, la placa, claro. Este es el lugar donde está la mesa todo espejado, me encantó. Y la última foto que teníamos es también el lugar donde Moyo hace música, ¿no? Un estudio, ¿qué haces con el estudio? ¿Qué haríamos cualquiera de nosotros con el estudio? ¿Qué lo hacemos, no? Lo transformás en otra cosa. Lo haces en estudio de pintura o de algo que te guste hacer, Sole. Sala de karaoke, sala de juegos. Sí, le buscas alguna función. Bueno, esta es la casa de Oreiro, que como vos, como yo, la publica en un sitio para vender su casa, su departamento. Bueno, como vos o como yo, la única diferencia es que... Gracias. Gracias. Gracias.